¡Lista Sandy Talk con nuestro clima, el detalle, el pronóstico y el estado de tiempo por supuesto con Sandy Talk! ¡Buenos días! Así es mi Charlie, mi Brenda hermosa, ya estamos aquí otra vez en el balcón de la mañana nuestra y bueno la verdad es que las temperaturas están pero irreconocibles. Hace rato como les comentaba estábamos a 28 grados centígrados, ahorita ya subió la temperatura, ya subió el termómetro cerca de los 30, los 31 grados centígrados durante esta mañana siendo apenas las 9 y cuarto de la mañana ya está la temperatura cerca de los 30, los 31 grados centígrados con el sol a todo lo que da todo su explandor y bueno ya durante la tarde estaremos alcanzando cerca de los 40, los 41 grados centígrados, aumenta las temperaturas, un ambiente bastante caluroso, bochornoso así es que a prender el airecito porque bueno este sol la verdad es que está muy fuerte y durante la noche la temperatura desciende cerca de los 29 y los 30 grados centígrados pero no creen que nada más esto pasa aquí en la ciudad de Monterrey sino también en Houston, todos los que nos están viendo, bueno la temperatura ahorita como mínima cerca de los 78 grados Fahrenheit por la tarde aumentando hasta los 100 y los 102 grados Fahrenheit y bueno ya durante la noche la temperatura desciende cerca de los 90 y los 91 grados. Así que la información del programa del tiempo, les mandamos un saludo. Compañeros regresamos del otro lado del estudio con ustedes. Gracias bonita, ¿cómo va lo de las fiestas?